La llamada madrina encontró la muerte a través de la táctica que ella misma originó, usando asesinos a sueldo montados en motos. Hoy tanto en Colombia como en Miami, todos hablan de la mujer a la que le achacan más de 100 personas asesinadas. Fausto Malavé está en vivo y pasamos con él. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La muerte de Griselda Blanco sorprendió a muchos, pero no tanto por la muerte en sí, sino por lo que demoró y la manera como ella mató a muchos con sicariato. La venganza se sirve en pato frío. Esa era una frase que ella solía decir cuando mandaba a matar a sus enemigos, que se cuentan por decenas, quizás cientos. Una frase que parece le aplicaron tras ocho años de estar en Colombia luego de pagar casi 30 de cárcel por asesinato y tráfico de drogas en Estados Unidos. Para esta gente de la DEA, la novela de Pablo Escobar pudo ser el detonante de su muerte. Ha revuelto el río y alguien se acordó, algo pasó en la memoria de alguien y algo dijo, vamos a ajustar la cuenta. Y es que Pablo Escobar heredó la ruta que ella creó para exportar cocaína a Estados Unidos desde Colombia, algo en lo que Miami fue clave. Esta mujer...